Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en... Donde el señor procurador hace un llamado al consejo de Cúcuta con relación a las reiteradas llamadas que hace la procuradía a participar al señor personero con relación a muchos temas de lo que es la parte pública, defensa de los derechos humanos de los cúcutaños. Yo hace varios meses estaba con mi pronunciada con relación a este tema. Ahora, nosotros tenemos la función constitucional de elegir al personero municipal para que denle por los derechos de los cúcutaños. No sabemos qué ha pasado durante estos dos años y medio y que no hemos citado al señor personero del municipio de Cúcuta. Lo que vamos a hacer aquí, hoy, cuando nos dan una alerta por parte del señor procurador, es tardío hoy proponer ante la plenaria aprobar una proposición con urgencia para citar al señor personero para que rinda un informe detallado de su gestión durante el periodo constitucional. Pero yo sí considero que, aparte de citarlo, que rinda el informe, debemos enviarle un cuestionario para que responda no solamente con el informe de gestión, sino también con una serie de interrogantes de lo que posiblemente puede estar pasando en el municipio de San José de Cúcuta. En este sentido, honorables concejales y plenaria, hoy propongo que, presidente, que antes de finalizar el segundo periodo de sesiones logremos abrir un espacio así tengamos que sacrificar un secretario de despacho que ya esté citado, que esté dentro del programa de controles políticos. Yo veo uno, por ejemplo, el Banco del Progreso, qué sé yo, otro, puede ser cualquiera, pero, urgente, debemos aprobar con el respeto que ustedes merecen, honorables concejales, llenando los requisitos de ley, dándole los cinco días y que haga llegar ese informe y anexo también un cuestionario que cada uno de ustedes revisará qué preguntas le podemos hacer. En el caso mío, tengo como 30. Yo sí considero, presidente, que en el día de hoy se debe fijar esa fecha urgente debido a ese oficio que llega por parte del señor Procurador. Hoy no voy a generar el debate con una serie de preguntas, sino simplemente que fijemos la fecha, aprobemos la proposición y internamente enviamos el cuestionario a parte del informe de gestión que debe presentar. Entonces, presidente, quería hacer referencia con relación al oficio que le da el señor Secretario. Muchas gracias. Presidente, para presentar proposición verbal ante la plenaria para que la mesa directiva sube una fecha establecida de acuerdo al programa si ustedes consideran hacer alguna modificación para que la misma plenaria le autorice a ustedes y se fije una fecha dentro del periodo, el segundo periodo de sesiones ordinarias. Entonces, presidente, para que autorice al secretario o usted lo haga con consideración. Muchas gracias. Yo no sé si lo que voy a decir de pronto es generar un debate. El debate hay que generarlo porque es que cuando se piensa o se organiza, se planea, se planifica para un control político, en este caso, Aguas Capital, que yo he generado ese debate en varias ocasiones. Y más aún cuando se dice que hoy el operador no es el que debió estar operando el servicio de producto alcantarillado en el municipio de San José de Pública. Yo invito a los concejales que quieren citar a Aguas Capital. Y casualmente hoy publicado acá el doctor, el señor Liñán, consejo estudiarán nulidad del contrato 030 y dice que por el incumplimiento del operador en aplicación del servicio dicho por Oliverio Castellanos. En ese sentido, si vamos a citar a Aguas Capital, si vamos a citar a Eurogestión, si vamos a citar a la EIS, deberíamos nosotros primero que todo por ser un tema neurálgico reunirnos y plantear una serie un cuestionario que vaya dirigido precisamente a cada uno de estas empresas. La EIS, que es la empresa Producto y Alcantarillado del municipio de San José de Cúcuta, Aguas Capital, que es el operador, hidrogestión, que es interventoría. Y deberíamos aprobar en la proposición cuáles son las preguntas que se van a hacer o cuál es el cuestionario que se va a enviar a cada una de estas empresas. entonces, con todo respeto, es diferente el de la personería, totalmente diferente, porque es que aquí estamos entrando a un debate que vamos a hacer y que debemos saber cuáles son las preguntas que se van a aprobar en la proposición. Por ejemplo, por eso, puede ser cualquiera, entonces aquí no podemos improvisar a nosotros a aprobar a la ligera un control político citando a tres empresas que hoy, yo lo reitero, empresa Producto y Alcantarillado que es EIS, segundo, una más cápita que es el operador de Producto y Alcantarillado, Hidrogestión. Yo veo que hace durante estos treinta días, cuarenta días que llevamos ya en sesiones diciendo que se va a quitar Aguas Capital, pero no hemos presentado un cuestionario serio, responsable en por qué queremos quitar Aguas Capital. Por ejemplo, dice, debido al incumplimiento por parte de los operadores del servicio Producto y Alcantarillado en conjunto, el Consejo de Alcantarillado ha solicitado la liquidación del celebre del contrato. ¿En qué está incumpliendo? Pues obviamente en dieciocho hallazgos se encontró la Contraloría Municipal y por eso el veedor saca este titular. ¿Pero por qué creen que Aguas Capital no es el operador? ¿Por qué hidrojeción está incumpliendo en su interventoría? ¿Y por qué la EIS? Queremos citarla. Para aprobar una proposición de esta necesitamos saber cuál es el contenido de la proposición. A diferencia de la del personero, simplemente citarlo a un control político, a un informe de gestión debido a un oficio que llega por parte del señor Procurador. Totalmente diferente a la esencia del por qué queremos citar Aguas Capital a las demás empresas. Esa es mi posición. ¿Entonces cuál es el afán de que hoy solamente aprobemos y la autoricemos a la mesa? Si simplemente es que venga a rendir un informe de gestión, bienvenido. Lo apruebo. Pero si va el fondo más allá, necesitamos saber cuáles son las preguntas que se le van a hacer a estas tres empresas para lograr tener un resultado. Porque si vamos a citar a estas tres empresas simplemente para que venga a la casa y vaya y listo, bienvenido. ¿Es informe de gestión o es citarlos a un control político? Muchas gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agenda al Día punto net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día punto net y y y Gracias por ver el video.